Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando a quien se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejaste manejando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Y ves bailando reggaetón, tón, tón Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, tón, tón Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil No, no está cerca de mí No es fácil, es que la vida se volvió difícil Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tu me dices que de amor te mueras Tu me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa y no te tha Mentirosa, no me importa lo que tú me quieras Toda la vida tu vida Traicionera, no me importa lo que tú me quieras La vida tu tienes que dar